Ya tenemos a nuestro primer invitado, el economista Andrés Arauz, Jaime. Le damos la bienvenida al economista Andrés Arauz, ex candidato a la presidencia de la república economista, buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en directo. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, contento de compartir con ustedes. Gracias, economista. Bueno, economista, en este feriado justamente salió el ranking mundial de las ciudades más violentas del país, entre ellas está del país, digo, del mundo, entre ellas está Guayaquil en el puesto número 24, lo que antes no era el país. ¿Cómo analizar lo que está pasando en este Ecuador? Después de el gobierno de Moreno vino Lazo, que hablaba de un discurso de que iba a cambiar el país, que iba a ser mano de hierro contra la delincuencia. Vemos que las ciudades como Guayaquil y otras ciudades, yo diría también entre ellas, podría ser Esmeraldas, en Quevedo, también que es parte de la provincia de Los Ríos, otra de las ciudades más violentas. ¿Cómo analizar lo que está pasando en este país? Lamentablemente, el Ecuador vive esta crisis de inseguridad por una omisión deliberada del gobierno de Lazo, en donde todo el mundo sabía que luego de la pandemia iba a requerir una inversión masiva del Estado en la sociedad, en la economía, en la producción, para poder paliar los efectos de lo que significó la parálisis económica, de la reconstitución del tejido social y productivo, que era urgente hacerlo, y Lazo se dedicó a replicar las medidas del Fondo Monetario Internacional, con despidos, con reducción del Estado, con reducción de los programas sociales, y un abandono de la sociedad. Puso a responsables de la seguridad, y el país jamás puede olvidar esto, a Alexandra Vela, que decía expresamente que a ella no le interesa, que ella no sabe sobre seguridad, y era la ministra a cargo de la seguridad, y no es que estuvo ahí una semana, dos semanas, por favor, ella estuvo ahí varios, varios meses, es más, más de un año, a cargo de la política de seguridad, diciendo ella misma que no sabía nada sobre seguridad. Después, vimos la cuestión de Diego Ordóñez, creando el Ministerio Coordinador de la Seguridad, pero sin la posibilidad de tener un equipo a cargo de observar las políticas de seguridad, y Diego Ordóñez nuevamente, ¿qué sabe de seguridad? Lo único que es, es un vocero político del régimen de lazo, no sabe nada sobre seguridad. Si le preguntas cuáles son los tipos de delitos, no te sabrá responder, no maneja ninguna estadística sobre homicidios, sobre las causas y las soluciones que se requieren para enfrentar el problema de la seguridad de nuestro país. Entonces, yo sí digo, esta es una crisis de una omisión deliberada, el gobierno no quiso hacer nada respecto a la inseguridad, ¿para qué? Para sembrar un clima de miedo, de desesperanza, de temor en la sociedad, y querer aprovecharse políticamente con una consulta popular, que ahora a todas luces se mostró que fue una apuesta fallida, fracasada, pero a costa de miles de vidas de ciudadanos ecuatorianos. Y ahora, ¿qué tenemos en el Ecuador? El reto de poder superar esta crisis de omisión deliberada, pero ya no con los mismos actores, por favor. Está clarísimo que esta gente solo ha venido a jugar politiquería, a querer asustar al pueblo ecuatoriano, todo para poder manipular la cuestión de forma política y ni siquiera en eso han tenido éxito. Por lo tanto, el pueblo ecuatoriano no puede confiar en un presidente, en un gobierno de gente que no maneja el tema de seguridad, cuando es la principal preocupación de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque con justa razón afecta contra los medios de vida, de subsistencia, además de la seguridad, la vida, la protección y la integridad física de los propios ecuatorianos. Si ni eso puede garantizar lazo, tiene que dar un paso al costado. Economista, ¿de qué manera se debería enfrentar el tema de la inseguridad en nuestro país? El presidente de la república habla de leyes, el presidente de la república piensa en aumentar el número de policías, no sé de qué otra manera se podría combatir la inseguridad que ha habido el país. Mira, las políticas ya han sido probadas, demostradas. En el gobierno de Rafael Correa, yo mismo participaba como invitado al gabinete de seguridad, que se realizaba cada semana a las seis de la mañana, en donde revisábamos distrito por distrito, circuito por circuito y subcircuito por subcircuito, donde operaban las unidades de policía comunitaria, todo en un sistema informatizado, en donde tenían que rendir cuentas los distintos comandantes zonales, cuál había sido su desempeño de seguridad en esa semana, en las últimas semanas de gestión, y sobre eso se los evaluaba. Se definía si es que tenían que ser premiados o castigados. Y además, el gobierno entero, el gabinete completo, estaba ahí para aportar con soluciones. Si es que había un problema social vinculado al aumento de la delincuencia, se atendía ese problema social. Si es que era una escuela que estaba cerrada y eso aumentaba el comportamiento errático de, qué sé yo, un sector de la población, entonces se reabría la escuela, etcétera, para poder enfrentar de forma holística, integral el asunto de la seguridad. Pero por supuesto también se decidía la asignación de más recursos como patrulleros, más policías asignados a cierta zona, se mandaba equipos de inteligencia, si es que había sospechas de crimen organizado, si es que se detectaban comportamientos irregulares, etcétera. Y eso es lo que se debe hacer, gestión. Nunca hemos visto al gobierno de Guillermo Lazo, impulsar una política de gestión activa en materia de seguridad. Solo discursos, solo quejas, queriendo culpar a la Asamblea Nacional, queriendo culpar a otros actores de sus propias fallas. Creo que el pueblo ecuatoriano ya no debe tolerar ese comportamiento de alguien que no quiere hacerse cargo de los problemas realmente, ¿no? Pero esto se resuelve con gestión, obviamente con recursos. ¿Cómo va a haber más policías en las calles? Si es que el gobierno más bien está retirando policías de las calles para mandar a atender a las ventanillas de las oficinas de migración. Antes de eso estaba a cargo de civiles. Sí, ahora en cambio ponen a policías que están especializados para la lucha contra el crimen en las calles, los manda a las ventanillas burocráticas, por favor. Pero solo esa acción ya debería demostrarnos que hay cero ceso, cero planificación, cero interés en atender las necesidades de la ciudadanía. Se tienen que asignar recursos porque los policías obviamente tienen que estar en buenas condiciones, tienen que tener capacidad real de acción. Y hay algo muy importante, aparte de la planificación territorial, monitoreo permanente que ya lo mencioné, sino que tienen que haber policías especializadas. Una cosa es efectivamente la policía comunitaria que trata de la prevención, de atender los asuntos de la comunidad, de tratar de mantener la cohesión social en territorio. Pero otra cosa tiene que ser la policía especializada con abundante información e inteligencia para atender la lucha contra el crimen organizado. No podemos esperar que un policía de una OPC de un barrio de Guayaquil o de Quito o de cualquier otra ciudad del país pueda enfrentar al crimen organizado que tiene armamento, que tiene conocimiento táctico, que tiene control territorial. Para eso se necesita una policía especializada que tenga un alto proceso de autodepuración de sus filas y pueda realmente enfrentar a esos segmentos del crimen organizado. Economista Arauz, Carla Aros le saluda. Buenos días. Bueno, el presidente de la República carece de sentido común, sin duda alguna, y no ha puesto ningún interés en la seguridad del país. Pero quizás los hechos que se han develado en los últimos tiempos, el caso Gran Padrino, nos podría dar una lectura de por qué se ha perdido realmente el interés. Y es que, bueno, envuelto en empresas offshore, envuelto de una u otra manera, directa o indirectamente, en la mafia albanesa, como supuestamente se dice y aún se investiga, con sus familiares, amigos, más cercanos, es algo que se venía escuchando, pero no teníamos esa certeza hasta que ahora pruebas van poco a poco develando que sí, de una u otra forma ha habido una línea que conduce hasta esto. Y yo recuerdo que en algún momento en su campaña decían que su campaña era de una u otra forma también influenciada por fuerzas militares, ¿no? ¿Qué lectura le damos a esto? ¿Realmente esto siempre se ha venido dando y no había quien lo debele? ¿Usted considera que el presidente sabía o no sabía que su círculo más cercano estaba envuelto en esto? ¿Por qué un presidente no puede decir que no sabe, que desconoce? Mira, en psicología hay un fenómeno que se llama la proyección. Y es, la proyección es cuando una persona sufre de algún mal o de algún problema, acusa a otros de sufrir ese mismo problema. Y en este caso es el gobierno de Lazo el que ha estado contaminado por el narcotráfico, por esa mafia albanesa, por gente vinculada al crimen organizado, sentenciada por narcotráfico, que estaba activamente participando en su campaña electoral, no porque lo digo yo, sino porque lo dicen ellos mismos, y que ni siquiera constó su aporte en la documentación oficial del financiamiento de la campaña. En todo caso, es esta cuestión de la proyección, ¿cierto? El gobierno de Lazo dice que tiene, que la otra candidatura tiene financiamiento ilegal del narco cuando ellos tenían eso, ¿no es cierto? Y en el caso mío ha sido ampliamente demostrado que fue una patraña, una mentira, una falsedad absoluta, que está resolviéndose judicialmente en Colombia para poder desmontar toda esa falsedad, avanza muy bien el proceso mío allá en Colombia en contra del fiscal Barbosa, pero en el Ecuador vemos que está difícil que se logre investigar. Vemos que el gobierno, a pesar de que la policía gubernamental del propio presidente Lazo fue el que hizo el informe en junio del 2021, es decir, a un mes de haberse posesionado, lo quisieron esconder, lo quisieron archivar, lo quisieron sacar de la luz pública y que duerma el sueño de los justos, ¿sí? Entonces, no podemos olvidar ese episodio de la historia, ecuatorianos, escondieron un informe que fue hecho en el primer mes de gobierno. Ténse cuenta lo que eso implica, que las altas autoridades del Estado... ¿Eso qué lectura nos puede dar entonces? Que apoyó, que en este caso la mafia albanesa apoya esa candidatura y bueno, este es el pacto, si tú llegas, archivas todo lo que tenga que ver con la investigación, porque es la lectura que nosotros le podemos dar. Absolutamente, absolutamente, y no solo eso, que archivar la investigación, sino que lo sacan de la luz pública y arman un contrarrelato para tratar de desviar la atención, acusando de anarcos al movimiento indígena, a la izquierda progresista del Ecuador, a la Revolución Ciudadana, a un montón de actores políticos en los cuales me buscaron incluir, etcétera. ¿Por qué? Porque buscaban desviar la atención de un informe de cientos de páginas, hecho además con asistencia internacional y que vincula directamente el círculo más cercano de Guillermo Lazo. Entonces, démonos cuenta, ecuatorianos, desde el primer mes de gobierno sabían de esos vínculos y los quisieron esconder, los quisieron sacar de la luz pública, no quisieron transparentarlos y al contrario, armaron todo un cuento. Mientras eso ocurría, hicieron un desbarajuste en la política de seguridad, debilitaron a la institucionalidad en materia de seguridad, no hicieron los controles del caso, permitieron que hayan masacres carcelarias, tal vez buscaban ahí que se eliminen a los actores involucrados en este proceso, liberaron a ciertos actores de la mafia albanesa en el año 2021 de las cárceles ecuatorianas, sacaron a Albania de la lista de paraísos fiscales y uno de los primeros decretos de Lazo fue volver a legalizar los casinos que habían sido prohibidos por el pueblo ecuatoriano en el año 2011, un sinfín de irregularidades, de temas extremadamente oscuros que poco a poco saldrán a la luz y que evidencian claramente esta contaminación del dinero ilícito de estas prácticas realmente perversas y ocultas que están alrededor de la campaña y luego el gobierno de Guillermo Lazo. Economista, lo que llama la atención es por qué fiscalía no hizo público o pública la investigación que llevaba a cabo por los vínculos que había entre la mafia albanesa y gente vinculada al gobierno nacional. Mira, la fiscalía tiene una obligación de guardar reservas sobre las investigaciones, pero en tantas comparecencias que tuvo a la Asamblea Nacional, en tantos debates que tuvo el país respecto a la narcopolítica, la influencia del narco en la delincuencia común, en la crisis de inseguridad, debió haber surgido esto, debió haberse desclasificado por ser de obvio interés nacional. Ahora la Asamblea Nacional tiene la documentación, ojalá no solo tenga la versión proporcionada por el periodista, buscan, sino que además pueda desclasificar el informe oficial presentado por la policía a la fiscalía y por ende al sistema de justicia y pueda hacerse público de forma completa para toda la ciudadanía, para que pueda haber muchísimos ojos ciudadanos, aportar con más evidencia y poder finalmente llevar a esclarecer la verdad en este caso, ¿no? Pero imagínense si este es un informe, ¿cuántos más de estos informes no habrá que a su vez son declarados como reservados y confidenciales? Esto me hace acuerdo al gobierno de Bolsonaro en Brasil, que decretó que de los informes más delicados de su gobierno iban a preservar el secreto durante cien años y el presidente Lula dijo que el primer día que él llegue al gobierno de Brasil iba a firmar un decreto quitando el secreto de los cien años a todos esos documentos que Bolsonaro había dejado como reservados y confidenciales. Así que yo espero una acción de igual o mayor magnitud. En nuestro caso, en la Asamblea Nacional, la ley le faculta a la Asamblea Nacional levantar la reserva, es decir, desclasificar, quitar el secreto de todos los informes que tengan que ver con este tema, no sólo de uno que es el que se ha hecho público por las revelaciones periodísticas, sino que todos puedan ser desclasificados y presentados a la sociedad para poder enfrentar este mal que tanto daño le está haciendo el Ecuador. Y eso nos va a llegar a una sola conclusión, que aquí ha habido un ocultamiento expreso, una crisis de seguridad por omisión deliberada del gobierno de Lazo y que no podemos continuar con esa gente al mando del Ecuador. Economista, quiero compartir nuevamente las expresiones de un periodista que habla de la libertad de expresión y que habla mucho de cómo tiene que ser el comportamiento de la prensa, que justamente le vamos a dar play para que usted después me dé su criterio de lo que, de las expresiones de este comunicador. En este momento, en esta coyuntura del Ecuador, en esta fragilidad y debilidad del sistema, un punto de quiebre de pasar de Guatemala a Guatepeor y que por lo tanto no se puede seguir manejando el periodismo, no iría con la misma ligereza, con la misma pureza, si tú quieres. Alguna vez me dijo un colega, mira, yo ahora lo que me preocupa es si algo es cierto. Una vez que es cierto lo digo. Le dije yo ya no. A mí lo que me preocupa, además de si es cierto, si va a ser bien. Porque en algún rato puede que la verdad, quien creyera, ya genere más mal y convulsión decirla que el mantenerla. No, lo siento. Estoy totalmente en ese acuerdo. En este momento, en esta coyuntura, el Ecuador puede generar más mal y convulsión, la verdad. ¿Qué opinión merece esto, economista Arauz? Bueno, es que esa es la posición que siempre ha tenido la prensa hegemónica en el Ecuador, los grandes medios mercantiles. Estamos viendo, por favor, no nos olvidemos de la estructura de propiedad de los grandes medios de comunicación en el Ecuador. Antes de la revolución ciudadana, cuatro de los cinco canales de televisión pertenecían a familias de banqueros, es decir, los propios protagonistas del fracaso de la sociedad ecuatoriana, del feriado bancario, de esa expulsión masiva de millones de ecuatorianos, eran los dueños de los medios de comunicación televisivos. ¿Sí? Por favor, no olvidemos eso. Y siempre han administrado la verdad, no en función del bien o mal que le puede hacer al país, sino del bien o mal que le puedan hacer a su bolsillo. ¿Ya? Entonces, tenemos que entender que si es que los medios de comunicación hegemónicos están queriendo hacer de filtro de cuál es la verdad conveniente o no para la sociedad, y si es que son de propiedad de los mismos banqueros que fueron protagonistas del feriado bancario, de la expulsión de la ciudadanía de su propia patria, entonces van a filtrar la verdad o no en función de su bolsillo, en función de sus intereses económicos y financieros muy angostitos y no del interés colectivo, del interés de todo un pueblo. Y en este caso tenemos a un banquero en el poder, una persona que ama al dinero y no a su patria, y va a comportarse así con la verdad, con la documentación, con la información oficial, con la estadística. Ya vemos cómo están manipulando la información de los censos, de la información del INEC, la pasaron a la presidencia para poder manejarlos ellos directamente y manipular las estadísticas, ya vemos cómo han mentido respecto al tema de la seguridad social, a las estadísticas de empleo, ya vemos cómo están mintiéndonos respecto a la pobreza, ya vemos cómo están mintiéndonos respecto al riesgo país, recuerden cómo les decían, ¡ay, el riesgo país, que nos preocupa tanto, ni sé qué! Ahora ni un medio hegemónico menciona el riesgo país porque está por los cielos, porque un gobierno de derecha de un banquero está generando más temor de invertir en los instrumentos especulativos que un gobierno de izquierda que sí fue responsable con las finanzas públicas, con el desarrollo de su patria, como el de Rafael Correa, como el de la revolución ciudadana. Así que no hay que, digamos, escandalizarse por lo que ha dicho Carlos Vera, porque eso es lo que siempre han hecho los medios hegemónicos, pero quizás lo que sí hay que reconocer es que lo confiesa para el consumo de toda la ciudadanía. Sabemos que ellos no cuentan la verdad, sino que filtran la información en función de sus intereses económicos y es hora que los ecuatorianos nos despertemos y yo saludo, Jaime, que podamos tener una diversidad de medios de comunicación incluyendo, por supuesto, Ecuador en directo, el programa Los Especialistas y en general las alternativas con las que pueden contar hoy los ecuatorianos para poder tener otra perspectiva de esta verdad manipulada, censurada y filtrada por los intereses hegemónicos. Y esos medios fueron los grandes perdedores en las elecciones del pasado 5 de febrero, Economista, porque recordemos que esos medios bloqueaban a todos los candidatos de la revolución ciudadana, mientras esos candidatos venían a estos medios alternativos, bloqueaban a los voceros del no, no les dieron espacio, solo le daban espacio a los voceros del sí y fueron los grandes perdedores, pues, y ahora están que están molestos por todo lo que ha pasado. Imagínate, y además el escándalo final, el del gran informe, la documentación de las miles de páginas, el informe hecho en junio del 2021 y revelado casi dos años después, salió después del referéndum. Imagínate el resultado que hubiese habido en la elección, si es que ese informe salía antes del referéndum. Investiguemos también ecuatorianos, ¿qué hizo que se retrase la publicación de ese informe? Ahí también hay un acto de censura previa, ahí también hay un acto de filtración de la verdad, porque entiendo yo que hay tensión dentro del equipo de el medio La Posta, en donde uno de los periodistas, el señor Buscán, le buscaba, le interesaba publicar la información lo más pronto posible, para que los ecuatorianos puedan tener más elementos de juicio a momento de votar, pero al señor Vivanco le interesaba posponer eso, para ver si podía ganar el sí, para poder, si todavía tenían esa oportunidad de seguir favoreciendo al gobierno de Guillermo Lazo. Y esa es justo esa tensión que está mencionando Carlos Vera, ¿no? Por un lado un periodista que busca revelar la verdad, publicar la información, por otro lado desde la perspectiva económica o intereses políticos pequeños del señor Vivanco, de censurar esa información, de que no incida en el resultado electoral. La realidad, la sabemos ya los ecuatorianos, la realidad es que el pueblo ecuatoriano, aún enfrentándose a este relato mediático único que había en los medios hegemónicos a favor del sí, con vocerías exclusivamente gubernamentales, con vocerías que buscaban estigmatizar a la oposición de izquierda progresista como la revolución ciudadana, fue insuficiente y no tuvo peso alguno en la decisión de los ecuatorianos que fue por corazón, por principio, por amor a su patria, votar por el no, y que se reflejó en un triunfo contundente, que ahora no queda otro paso que decir gobierno, usted perdió su principal apuesta, salga del mando del ejecutivo, ya necesitamos un recambio de nuestro país. Mi última interrogante para que venga a mi compañera Carla Aro, economista, ¿cuál es la salida más salomónica a esta crisis política que ha habido el país? No inmediato debía haber sido la renuncia, pero la renuncia el 5 de febrero, luego de la estripitosa derrota de Guillermo Lazo, no el cambiar ahí cinco ministros a su anillo más cercano que ahora pasan a ser asesores a don Norem, no, 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 tenía que salir la cabeza de ese proceso fallido, de ese gran engaño que fue a toda la población, al pueblo ecuatoriano, tenía que haber salido Guillermo Lazo, el camino más expedito es la renuncia, si es que tuviera algo de sangre en la cara, renunciara como debió haber renunciado con el escándalo de Pandora Papers cuando su cara fue impresa en 90 medios de comunicación a nivel mundial, el primera plana con la cara de Lazo como un evasor de impuestos, corrupto, alguien que más bien le genera vergüenza al pueblo ecuatoriano, si lamentablemente no tiene sangre en la cara Guillermo Lazo a él no le importa lo que la gente piense de él, a él no le importa lo como vaya a quedar en los registros de la historia, no le importa si su pueblo le tiene o no respeto, a él lo único que le importa es su bolsillo porque Lazo ama al dinero, entendamos eso, Lazo ama al dinero y para la presidencia de la república es un cargo más, una extensión de su rol como banquero y lo que va a buscar es maximizar los cambios regulatorios normativos de las leyes, de las superintendencias, de la junta monetaria, del banco central, de los reglamentos alrededor del arbitraje, etcétera, para poder seguir saqueando a la patria mediante mecanismos de corrupción institucionalizada, con las tasas de interés, con las comisiones, con estos arbitrajes a las transnacionales enormes, con esos cargos claves en las embajadas de Nueva York, en la ONU, por ejemplo, o de poner a sus amigos a cargo de las instituciones públicas, como en el caso de Roberto Andrade, en el caso de la UAFE, que es la unidad que investiga lavado de dinero, la corrupción, la evasión tributaria, pone a uno de sus más cercanos justamente el día que estalló el escándalo del gran padrino. Entonces, entendamos eso, a Lazo no le interesa lo que la gente, lo que el ciudadano común piensa de él, a Lazo no le interesa la democracia, a Lazo le interesa su dinero, él ama al dinero, y se quedará ahí todo el tiempo que sea necesario para poder seguir acumulando más riquezas. Economista Arauz, la comisión de la asamblea que investiga el graso gran padrino, presidido por la asambleísta Viviana Veloz, pidió una prórroga de diez días para ver, pues, cuál es la resolución, ¿no? Esto podría llevar, obviamente, como ya lo conocemos todos, a un juicio político. Si se da el juicio político y se logran los votos, bueno, se hace a un lado al presidente de la república, pero subiría el vicepresidente. Mi primera pregunta es, ¿esto realmente sería conveniente, oxigenaría de pronto al país? Dos, otra cosa que se activa es la revocatoria de mandato, que de una u otra forma nos da la posibilidad de que no solamente se vaya el presidente Lazo a su casa, sino también el vicepresidente, pero a todo esto él tiene a lo que se le denomina su as bajo la manga, ¿no? Su última arma que es la muerte cruzada. En estos tres escenarios, porque ya lo dijo usted, el presidente de la república, no le interesa ni por dignidad de renunciar y hacerse a un lado, pero tenemos estos escenarios. ¿Cuál de estos escenarios sería el que podría un poco oxigenar al Ecuador? Mira, más que oxigenar al gobierno de Lazo, lo que necesitamos pensar es en bienestar del pueblo ecuatoriano, ¿ya? Aquí todo tenemos que ser en función de la situación de la gente común, que padece la crisis de inseguridad, la enorme crisis en materia de falta de empleo, la migración por primera vez en el Darien, es decir, la selva panameña que conecta el sur de América con Centroamérica, tuvo más migrantes ecuatorianos que venezolanos, entendamos eso, por favor, la gente está abandonando a su patria porque no hay esperanza, entonces necesitamos un cambio de mando en el país. Entonces, más allá de conveniencias o no conveniencias, por algunos dicen, no, pero es que mejor esperemos nomás hasta el 2025 para poder seguirle pegando al Lazo que algún mal gobierno, que la crisis sea tan profunda que luego no haya otra que poder votar en tal o cual dirección, eso es un comportamiento cínico, tenemos que actuar siempre en función del pueblo ecuatoriano, el pueblo ecuatoriano merece una solución inmediata, el pueblo ecuatoriano además ya cumplió su parte, ya se pronunció masivamente por la oposición al gobierno de Lazo en todo el país, Lazo creo que no saca ni un alcalde, ni un prefecto en todo el Ecuador y además se pronunció contundentemente por el no, es decir, el pueblo ya hizo su parte, necesitamos que la clase política actúe, yo tengo esperanzas que en el juicio político pueda salir Lazo del mando del ejecutivo y veamos si Borrero luego también tiene sangre en la cara para quedarse, pero yo creo que él también debería salir porque él es un absoluto cómplice del fracaso que está viviendo en el Ecuador, no olvidemos que Borrero tiene como competencia exclusiva delegada por Lazo el dirigir el gabinete de salud, díganme qué es lo que más ha sufrido en el gobierno de Lazo en términos de los servicios públicos, es justamente la salud, pero hay un decreto que le encarga Borrero la cuestión de la salud y eso no ha mejorado de ninguna manera, entonces él también tiene una responsabilidad política por lo que está sucediendo en el Ecuador, él también tiene una enorme responsabilidad por lo que pasa en nuestro sistema de salud, la falta de medicamentos, la falta de atenciones, la enorme crisis de corrupción que se vive en el sector y además del desfinanciamiento generalizado, los despidos, la falta de aprobación de la vinculación de los trabajadores y profesionales de la salud que sirvieron durante la pandemia, el veto que hizo Lazo al tema de la salud, etcétera, la crisis de la seguridad social que no logran solventar, en fin, todo eso también es responsabilidad del señor Borrero y si es que no tiene sangre en la cara a él para renunciar, también la asamblea puede actuar en contra de Alfredo Borrero en un proceso posterior de fiscalización y juicio político, aquí la clase política no puede quedarse dormida, tiene que saber interpretar el mensaje de la ciudadanía que cuando recorrimos el Ecuador nos decían el Ecuador no aguanta más dos años de Lazo y Borrero, por favor, hay que actuar urgentemente, el país merece rectificar su camino y yo creo que se va a dar esa oportunidad muy pronto, espero que así sea porque hay muchas deudas que tenemos con el pueblo ecuatoriano. Economista, ya para finalizar quiero hacerle una pregunta, algo que en algún momento usted manifestó sobre los bancos en Panamá y el dinero que hay en todo el círculo de Lazo y ahí es cuando vemos las políticas de Estado que ellos han aplicado para ello y en algún momento usted lo dijo, pero bueno, no es hasta ahora cuando se destapa toda esta olla de grillos. Por supuesto, mira, el narcotráfico para poder comercializar la droga en el punto de destino, es decir, en las ciudades como Nueva York, Chicago, Los Ángeles, tiene que venderse en dólares, ya no es que se vende en pesos argentinos, en pesos colombianos, en quetzales guatemaltecos, no, 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 no. La droga se vende en dólares en esas ciudades norteamericanas, pero esos dólares tienen que de alguna manera llegar a los productores de droga que fundamentalmente están en Colombia y Perú. Pero resulta que en esos países la moneda oficial no es el dólar, necesita algún sistema bancario en donde depositar esos dólares y resulta que al lado de Colombia hay un país dolarizado como Ecuador, un país dolarizado como Panamá y resulta que el presidente de la República del Ecuador, una persona que tiene un banco en el Ecuador y un banco en Panamá. Lo del tema del banco en Ecuador, uno pudiera entender, esa ha sido su línea del negocio, etcétera. Pero ¿para qué crea un banco en Panamá? ¿Acaso que le gusta impulsar el desarrollo productivo de las empresas panameñas? ¿Acaso que está aportando a la operación del canal de Panamá? No, no, no. Ese banco con el que Lazo creó en Panamá tiene como función exclusiva para viabilizar el lavado de dinero de las actividades ilícitas de la evasión tributaria de la corrupción y del producto del narcotráfico. Que nadie se engañe, por favor. Los bancos que se crean exclusivamente con esos fines en jurisdicciones como paraísos fiscales sin control profundo de sus operaciones en el caso de el banco Banisi de Lazo en Panamá es exclusivamente con esa razón y ahora vemos por qué, por qué ha tenido todo ese interés a lo largo del tiempo y que había estado vinculado a través de directivos tan importantes como el presidente del directorio del Banco Guayaquil, Danilo Carrera, con la mafia Avenesa y otros actores del narcotráfico a nivel nacional e internacional. Ojalá se puede realizar un estudio profundo, profundo, sobre las implicaciones de tener a un narco banquero de presidente del Ecuador y ya vemos que no es suficiente ser considerado amigo de los Estados Unidos. Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, totalmente de derecha, que criminalizó a la izquierda hondureña, que no les permitió gobernar durante ocho años y que se comportó con extrema violencia y tenía en su momento el respaldo de los Estados Unidos el día que venció su gobierno fue acusado por los propios estadounidenses del lavado de dinero y del narcotráfico y fue extraditado a los Estados Unidos. Así que que no piense que porque ahora se toma fotos con los gringos, él se va a salvar de una fiscalización, de un estudio, de una investigación que se hará sobre sus propiedades ocultas e ilegales adquiridas en efectivo en Miami, de sus fideicomisos ocultos en Dakota, de sus empresas en paraísos fiscales que lavan dinero como Banisi y de todo el entramado offshore en donde él ha utilizado testaferros, gente afín a él para esconder la propiedad y evadir su responsabilidad con el pueblo ecuatoriano. Eso no se va a olvidar desde los estamentos de investigación a nivel internacional. Sin duda alguna, economista Arauz, y esperemos que así sea, pues, ¿no? Que la justicia al final de todo esto brille. Queremos agradecerle siempre por su predisposición de conversar con nosotros y ya estaremos después analizando los hechos que se trasciendan en los próximos días con respecto a este tema de coyuntura política. Muchísimas gracias a ustedes y no olviden preguntar por qué creó ese banco en Panamá. Y ahí saldrán muchísimas respuestas que le deben al país. Un abrazo y gracias por la entrevista. Hasta luego. Gracias al economista Andrés Arauz, excandidato a la presidencia de la República.